Chocolata y Seco son dos de los antagonistas más sádicos e interesantes de Hojo's Bizarre Adventure. Bento Aureo, parte 5, y su dinámica como equipo realmente resalta su locura. Aquí tienes un análisis detallado de sus habilidades, contexto y aspectos psicológicos. Contexto. Chocolata y Seco son enviados por el jefe de la organización Pasione, Diábolo, para detener al grupo de Giorno. Son personajes sádicos y crueles, conocidos por el placer que encuentran en infligir dolor y sufrimiento. Chocolata es un exmédico que se corrompió por su propia perversidad, utilizando su conocimiento médico para torturar personas en lugar de ayudarlas. Seco, por otro lado, es su leal subordinado, casi como una mascota que obedece y sigue cada orden de su amo con fanática devoción. Habilidades. Amos tienen habilidades de stand que se complementan, lo que los convierte en un equipo letal. Green Day, stand de Chocolata. Green Day es un stand que libera un moho letal que infecta y descompone a cualquier ser vivo que descienda de nivel, por ejemplo, al bajar por una pendiente. Esta habilidad obliga a sus víctimas a quedarse en un lugar o sufrir una muerte horriblemente dolorosa. Esta habilidad es particularmente mortal en zonas con desniveles, como colinas o edificios de varios pisos, y se adapta perfectamente a la personalidad de Chocolata, quien disfruta viendo a las personas sufrir sin oportunidad de escapar. Oasis, stand de Seco. Oasis permite a Seco moverse a través del suelo y transformarlo en un material viscoso, similar al barro. Puede nadar por la tierra y las superficies, lo que le da una gran ventaja en combate al ser impredecible y letal. La capacidad de Seco de manipular el suelo lo convierte en el soporte ideal para Chocolata. La habilidad de Oasis le permite esconderse y atacar sorpresivamente, además de alterar el terreno para empujar a las víctimas hacia el moho de Green Day. Psicología. Chocolata y Seco son personajes únicos en cuanto a su relación y psicología, cada uno con una perversidad que resalta a su manera. Chocolata es un psicópata sádico con una absoluta falta de empatía. A diferencia de muchos otros personajes de Jojo, su maldad es más psicológica, disfrutando de experimentar con el sufrimiento ajeno. Incluso antes de convertirse en un criminal, ya era un médico que abusaba de su posición de poder para infligir dolor. En su rol como médico, Chocolata vio en sus pacientes una oportunidad para experimentar sin remordimientos. Su necesidad de control y de infligir dolor está más allá de lo que otros personajes han mostrado. La emoción que siente al ver a otro sufrir lo lleva a reacciones exageradas y casi estáticas. Esto lo convierte en uno de los personajes más terroríficos de la serie. Seco. Seco es un personaje con una dependencia extrema hacia Chocolata, similar a una relación entre amo y mascota. Parece tener poco pensamiento propio y sigue cada orden de Chocolata con un entusiasmo casi infantil. Esta devoción también sugiere que Seco depende psicológicamente de Chocolata para darle sentido a su vida y sus acciones. Aunque no muestra el mismo nivel de sádico deleite que Chocolata, Seco es letal y disfruta cumplir las órdenes de su amo. Su lealtad ciega a Chocolata lo convierte en un personaje impredecible y peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener contento a su dueño. Dinámica en equipo. La combinación de sus habilidades y la sinergia de su relación retorcida los convierten en una amenaza difícil de enfrentar. Mientras Chocolata libera a su moho y observa a las víctimas sufrir, Seco utiliza su habilidad para dar el golpe final o para manipular el terreno en favor de ambos. La naturaleza psicópata de Chocolata y la devoción de Seco crean una dinámica en la que ambos actúan de forma coordinada y complementaria, pero desde una perspectiva oscura y deshumanizante. En resumen, Chocolata y Seco son una pareja de antagonistas con una relación de lealtad y sadismo que los hace destacar entre los villanos de Jojo's Bizarre Adventure. Sus habilidades complementarias y sus complejas personalidades representan una amenaza implacable para el grupo de Giorno, y su presencia en la serie aporta una dosis de horror y psicología oscura. ¡Suscríbete al canal!